Si me regalas un fin de semana, ¿qué tal deberías de darte el gusto? Y si me regalas una madrugada para mí no más, ¿qué tal se te nota que te gusto? No te hagas disimulada que ya no te creo nada cuando dices que no quieres Ya mejor no digas nada, se te nota en la mirada que por un beso te mueres Y si mejor te das la oportunidad de conocerme, no seré un extraño más Dejemos ser de esta historia la más bella, que yo te aseguro que valdrá la pena Mejor acéptame una salida rapidita, ya verás que el lunes de Dios al primer beso se te grita Te la vas a pasar bien, te lo digo desde ahorita Cuando entremos en confianza, me vas a besar solita Si te gusto o no te gusto, ya después tú me dirás ¿Qué tal? Y si mejor te das la oportunidad de conocerme, no seré un extraño más Dejemos ser de esta historia la más bella, que yo te aseguro que valdrá la pena Mejor acéptame una salida rapidita, ya verás que el lunes de Dios al primer beso se te grita Te la vas a pasar bien, te lo digo desde ahorita Cuando entremos en confianza, me vas a besar solita Si te gusto o no te gusto, ya después tú me dirás ¿Qué tal?